En Echarati, más de 300 familias se beneficiarán con el proyecto integral de riego tecnificado Alcusama. Son 710 hectáreas de la zona Echarati que serán intervenidas a través del proyecto de riego tecnificado por microaspersión. El objetivo es de mejorar la producción agrícola de los sectores de Alcusama, Villa Cerrada, Calcapampa, Pampa Echarati y Santa Genara. Así lo manifestó el burgo maestro y charatino ingeniero Boris Chávez Ceballos en el programa de reinicio de la obra. Para mí es un honor estar aquí en esta localidad que de muchos años desde niño también yo he vivido aquí cerca de estas pampas de Echarati, para lo cual he percibido sobre todo en esta zona del cultivo del cacao. Algunas veces hemos trabajado tomate pero ahora vemos diferentes cultivos y este proyecto de riego que sea un inicio y que se culmine en nuestra gestión. Como siempre habíamos coordinado con las diferentes gerencias orgánicas de nuestro distrito de Echarati que vamos a impulsar la agricultura sostenible, para lo cual hay tres factores importantes en la agricultura que es uno el riego, el agua, después está en el manejo, en la poda y otro factor importante en el cultivo es la fertilización. Son más de 31 millones de soles que contempla el proyecto, el que además beneficiará a 320 familias con los que también se trabajarán planes de negocios a través del Procompite y Agroideas. Así como lo hemos hecho presupuestalmente, asignar más recursos a la Gerencia de Desarrollo Económico más de 8 o 9 millones, podemos también complementar y satisfacer el componente de instalar el sistema de riego mediante Procompite o Agroideas con sistemas de riego focalizados o presurizados, como puede ser el sistema de riego por boteo sistemas de riego por microaspersión, porque es importante también el fertiliego como lo dijo el ingeniero residente, no solo es la finalidad de humedecer o mojar el suelo sino tiene que tener una finalidad en el riego de suministrar los nutrientes adecuados a las plantaciones que vamos a focalizar. A la ceremonia asistieron los representantes del Comité Central de Regantes del Distrito de Charati el señor Herminio Espinosa Quispe en su condición de presidente y Óscar Benítez, líder del Comité de Regantes de Calca Pampa ellos acompañados por su directiva y usuarios de los cinco sectores beneficiarios de la obra.